Las zonas de desarrollo económico especial públicas han abierto fuentes de empleo y son atractivas para las inversiones en el país. Actualmente, hay cuatro en funcionamiento e igual número ha iniciado el trámite de autorización y ocho esperan la notificación para comenzar operaciones. En total son 16 zonas de desarrollo. Se espera el visto bueno de la SAT como auxiliar de la función pública aduanera, para que las ocho de ellas entren a operar y se sumen a las que ya lo hacen, remarcó Solic. De acuerdo a la entidad, los beneficios fiscales y logísticos que ofrecen estos espacios atraen capital diverso y usuarios. Las zonas dan exenciones del 100% en el ISR y suspensión temporal del IVA. Asimismo, existe exoneración total de tasas de importación y exportación de maquinaria y equipo. Esta política hace que cada vez más empresas, nacionales e internacionales, quieran ubicarse en una de esas zonas, aseguró Solic. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuenta.